qué tal amiguetes del vapor hoy tenemos revisión revisión de atomizador rda dual coil ya tiene un tiempecito pero bueno pues me apetecía hacérsela estamos hablando del elite rda de bigot en este caso clon versión de uwin tech y como siempre cabecera en de cerca y os cuento qué me parece el cacharrete hasta ahora bien amiguetes y aquí tenemos el elite rda de uwin tech vamos a ver un poquito sus partes en la parte de abajo pues viene con las grabaciones habituales en la parte lateral tenemos entradas de aire inferior no regulables al estilo kennedy la parte superior tenemos de el propietario que va a rosca es dry pick up todo a la vez y si lo abrimos nos encontramos los típicos postes tipo tipo druga de esos que tanto me gustan a mí ni puta gracia y ya está unos postes muy sencillitos una piscina enorme vamos a estabilizarlas a poner un algodoncete y a probarlo que no 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 ¡Suscríbete al canal! Y bien, ya lo tenemos preparado para probarlo, así que le damos la vuelta a la cámara, le damos unas cuantas pataditas y os cuento qué me parece este Elite RDA. Bien, amiguetes, y vamos a hablar de, por un lado, como en todas las revisiones que hago de clones, vamos a hablar, por un lado, del rendimiento, de la concepción del ato, de cómo lo concibió Bigot, y por otro, de la construcción de cómo está hecho el clon, si está bien construido, no está bien construido, calidades y demás, porque eso no es achacable al que lo diseñó. En primer lugar, vamos a hablar, ya os he dicho, del rendimiento. El rendimiento de este cacharro, la verdad es que está muy bien. Tiene un golpe, para mi gusto, igual un poco subidito de tono, pero, al fin y al cabo, un golpe muy agradable. El sabor es muy bueno, como yo creo que el 99% de los atos de entrada inferior, tiene un saborazo, por lo menos a mí me lo parece, y una evaporada, ya habéis visto, muy curiosa. A ver, va influido por los dos tronchos de resistencia que tengo aquí metidos, que no son precisamente pequeños, pero, claro, tiene que acompañar una buena entrada de aire y una buena campana. Hasta ahí el rendimiento. El rendimiento, la verdad es que poco que decir de él. Tiene un buen rendimiento y punto. Tiene un muy buen rendimiento. Ahora, empezamos con lo que no me gusta del diseño del atomizador, y son tres cosas. Es lo de siempre. ¿Son cagadas gordas? En este caso, para mí, un poco. Aunque, bueno, no son fallos garrafales, son cosas que no me gustan, realmente. Bueno, una sí es una cagada, qué cojones. La cagada es que no tenga una regulación de aire, sinceramente. Y no hablo de que tenga para zinger y para dual. No, estoy hablando de que no tiene regulación de aire. Y ahí es a dónde voy, porque, por ejemplo, un ato de entrada inferior que sí lo tiene es el tsunami, y es más antiguo que este. Y la tiene. Y no entiendo por qué cojones no se les ha ocurrido hacer una regulación de aire. La segunda cagada es el puto drip propietario. Estoy hasta las gónadas de decirlo. Drip propietario, caca, cagao, mierda. No. Y la tercera es el tipo de poste. Yo lo siento mucho. Dirán que se puede apretar con la mano. No, con la mano, mis cojones. No me gustan los postes del druga y no me gustan los postes de este. No me gustan. Si me haces el mismo poste, o sea, un poste para solamente dos postes, con un solo agujero, en plan tradicional, me va a sentar mejor que me pongas esta mierda. Ponme unos postes con un tornillo con dos huevos y ya está. Déjate de líos y de tonterías. Esto es una mierda. Es una mierda. Pero este, el original, el druga, el druga BF y su puta madre. A mí estos postes no me gustan. Me parecen un cagado. Y hasta aquí la parte del diseño, digamoslo así, del atomizador. Ahora es donde vienen las curvas gordas, que son las de la construcción del ato. Señores de Owingtech, vamos a ver. Sois capaces de marcaros un atomizador como el Kennedy, que está hecho de lujo. Y me hacéis esta mierda. La campana baila, porque esta campana está diseñada para que estas muescas encajen con las de la base de lato, con lo cual perdemos esa regulación de aire, pero eso ya no es cagada de Owingtech. Y me hacéis que esto bailotee. Las tóricas son más blandas que la mierda de pavo. Son blandísimas. O sea, es que, es que, vamos a ver. ¿Vale? No me jodas. No me jodas. Que yo puedo coger, mira, el Venus. Lo puedo coger. Pero luego no está duro. Luego sale perfectamente. Tanto cuesta probar las tóricas hasta encontrar una que va bien. En serio. Tanto cuesta. De verdad. La otra cagada que tiene es, si ya de por sí, este tipo de puestes. Me parecen una mierda. ¿Vale? Porque no se pueden apretar realmente con la mano. Por mucho que digan. Si llevo un ranurado arriba para meterle un destornillador de estrella o plano. Coño, dáselo bien. Que es que escurren todos los destornilladores. Escurren todos. De estrella. Planos. Los que hacen el número de la cabra. Todos, tío. Todos. Todos. Al final, ¿cómo los tienes que apretar? Con un alicatillo. Al final, ¿qué va a pasar? Que esto es latón del guarro. Del malo. Y al final, en una de estas, lo que vamos a hacer es terminar jodiendo el tornillo. Con lo cual, atomizador a la mierda. Vale que es barato. Pero tío, súbele un euro más. ¿Vale? Y lo haces bien. Y te dejas de líos. En definitiva. Vamos a resumir muy brevemente. ¿Recomiendo el Elite? Sí. ¿Recomiendo el clon de Ubintec? No. El atomizador está muy bien. Y al que no le importe ese tipo de puestes, o no le importa no tener regulación de aire, es un cacharro que zurra de miedo. Y si el clon zurra bien, digo yo, me imagino, que el original zurrará mejor. O por lo menos igual. Y si zurra igual, ya es un buen cacharro. Ahora, y si pasamos por alto lo que ya he dicho. Que bueno, no tiene regulación de aire, los puestes no se os mandan el para el gusto, la verdad, no me gustan nada. Y el drip es propietario. Pero bueno, son cagadas menores que el rendimiento puede llegar a suplir. Y sobre todo si en el caso del original tiene unos acabados sensiblemente mejores que en este caso. Ahora, el clon este es un dolor. Es un dolor. A ver, no es que sea invapeable. Pero joder, es que se me ha llegado a caer la cap dentro de la mochililla. No me jodas. O sea, de llevar una mochila y aparecer la cap fuera. Porque es que no aguanta. Es que no aguanta. No aguanta. O sea, se cae. Como te descuides, se cae. Pero así. Por lo demás, bueno, pues el mecanizado del drip no está mal. Y eso que es plástico enroscando en el aluminio guarrero este que lleva. O el metal este guarrero que le hayan puesto. Que no sé lo que será. El mecanizado de los puestes es otra mierda. O sea, es otra mierda. Vamos a ver. ¿Qué os pasaba ese día con el torno? ¿No dabais al botón o qué? Resumiendo, volvemos al mismo resumen de antes. Vgo del IT sí. Y clon de Wintek. Cagao. Si queréis tiraros a por el clon, pues buscar otro. Buscaros el de Kimbride, que he oído que está muy bien. No sé si ese XK habrá hecho otro. Pero el de Wintek, sinceramente, olvidaros de él. Por lo demás, lo dicho. Si os mola el rollo, podríamos decir que el original, que intuyo que irá igual o mejor que este, sí es recomendable. Y más ahora, que está mucho más bajo de precio. Y no costará los 45 pavazos que costaba al principio. Ahora, seguramente, por 30 lo podréis encontrar. Así que, pues, con esto hemos terminado. Si os ha gustado, si os ha servido de ayuda, lo de siempre, ya sabéis, darle like, darle a la campanita y suscribiros al canal. ¿Dudas y sugerencias? Aquí abajo, a los comentarios, encantado de echar un cable. Un fuerte abrazo y felices noubarradas. Hasta luego.